esto sí que esto sí me interesa esto sí que me interesa esto sí que me interesa se ingrumpió la gracias van six por tus siete necesitos chicos a ver este cómo es esto cómo es esto a ver estoy emocionado chicos estoy emocionado qué está pasando últimamente espérate que voy a poner estos comentarios de los emotes lo voy a poner por acá a ver es papi smash y le dios le dio sed le dios echa increíble 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 el cosmos a esto le llamo el cosmos el cosmos la alineación de los planetas y de las estrellas los astros jaja el el cómo se llama las vibraciones electromagnéticas como la manifestación existe chicos esto yo lo soñé esto yo lo manifesté hace un año andy no muestres los nombres del yape ya que a mi mujer no le paso para la pensión y no quiero que se entere que le estoy donando a nico por lo viejo porque lo llamo así como mierda qué cosa que no le pasas pensión a tu mujer y no quieres que se entere que le estás donando a nicuaponte vale vale ok bueno tu mujer no creo que esté viendo este directo o sea tú estás ya muy seguro de que tu mujer está viendo este directo esto cata saluda perro dijo popi cuando juegas popi cuando quieras amigo a ver un saludito señor uy pero qué pero qué pero qué pero qué fachero señor póngase por acá no póngase allá no acá no acá era donde se te vea bien buenas cómo están ahí está mira él se ha ido a cortar su su cabello ya ven chicos no es que estemos calvos si no 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 es así es así es así popi play time que os parece el corte chat que os parece el corte bueno debe ser porque tengo acá la luz amigos y la luz este va directamente a tu cuero cabelludo me entiendes no no te voltees así no más ya ven chicos no es que estemos calvos sino que es la luz es la iluminación es la iluminación literalmente a ver déjame que voy a aprovechar y al baño siéntate y habla con mi chat un rato yo quería ir por comida tengo hambre bueno dos minutos dos minutos haciéndome curar haciéndome trabajar trabaje señor trabaje ah qué pasa chat cuéntenme resumen de los últimos